Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Aitalo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo algunas soluciones que les pueden servir si su dispositivo de Android tiene errores a la hora de utilizar la ubicación o el GPS del mismo, ya sea para aplicaciones como Instagram o aplicaciones para pedir taxis como Uber, etc. Cualquier aplicación o función que necesiten para el GPS o la ubicación de su teléfono. Debidamente hay problemas que son externos y internos del teléfono que lo pueden solucionar. Para los que no lo saben, ¿qué dispositivo puede leer tu ubicación para que pueda servir de GPS? La principal función que necesita tener en muy buenas condiciones es la señal del mismo, ya que claramente por medio de la señal de tu dispositivo, ¿verdad? Es que cualquier aplicación puede ubicarte a la perfección. Entonces, si tú por ejemplo estás en una aplicación donde necesitas colocar tu ubicación exacta y dirigirte a otra ubicación también que sea exacta y no lo agarra a la perfección, sino con errores que te lleve a otro lugar, a un lugar que no sea el mismo, sino un poquito más cercano, etc. Es porque no tienes una muy buena señal. Así que tienes que verificar eso a la hora de que, no sé, tu tarjeta SIM esté disminuyendo la señal, ya sea por la empresa que estás utilizando, por el lugar en donde estás. Debes saber eso antes de pensar que tienes un problema con tu ubicación. No, es que principalmente puede ser que tu señal de red móvil no esté a la perfección o al 100%. Si este no es el caso, realmente también puede ser que de una u otra manera se deshabilitó los permisos de la aplicación de ubicación en tu dispositivo y por eso es que no te sirve no te estás funcionando y por una razón, no sé, tu teléfono no te envía la opción de permitir ajustes de ubicación. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a ajustes, vamos a ir a este, vamos a escribir aquí arribita ubicación, ¿verdad? En algunos dispositivos puede que les salga una vez la opción, en otros ustedes simplemente buscan ubicación y se van a dar clic en acceder a mi ubicación. Y se van a dar cuenta que puede que tengan esta opción deshabilitada así como la tengo yo. Que ahí se permitirá a las aplicaciones seleccionadas acceder a su información de ubicación. Ustedes simplemente la habilitan, tal vez tengan que hacerla de manera manual y les va a salir dependiendo del teléfono que ustedes tengan, tres opciones. Que está ese modo de poder acceder a tu ubicación sea por medio de datos móviles, wifi y gps, solamente por datos móviles y wifi o solamente por gps. Yo les recomiendo que habiliten todas estas opciones, o sea las tres, redes móviles, wifi y gps, ya que cuando ustedes necesiten su ubicación para gps o para lo que sea, estén con wifi o sin wifi en un lugar donde haya datos o no haya datos, o simplemente por utilizar gps, siempre la tengan habilitada. Eso es muy importante, así que si a ustedes les sale esta opción, siempre seleccionen la que dice las tres opciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También sí tienen que verificar si su dispositivo no está en modo avión, ya que muchas veces al momento de habilitar el modo avión, todo lo que es wifi, redes móviles, ubicación, etcétera, se deshabilita. Así que también tienen que estar muy, pero muy, muy pendientes de eso. Y por última opción, eso también puede ser un error porque ustedes no han actualizado el sistema operativo de su dispositivo, sea Samsung, sea Huawei, sea Xiaomi, sea Motorola, sea el que sea. Entonces en todos los dispositivos ustedes van a ingresar a su configuración, a sus ajustes, se van a ir a Sistema y se van a dar clic en donde dice Actualizar Sistema. Todos los dispositivos normalmente empiezan a buscar a ver si hay una actualización del sistema disponible. Si la hay, les va a salir un recuadro y les va a seguir la opción de instalarla inmediatamente o descargarla. Les recomiendo que lo hagan con wifi y esto se les va a instalar inmediatamente. Luego puede ser que el dispositivo se les reinicie y listo. Así que bueno chicos, realmente espero que alguna de estas soluciones les sirva para este error de GPS. Y si no, simplemente puede ir a un servicio técnico para ver si es algo externo del dispositivo, ya sea por un golpe, una caída, lo que sea. Y pues ellos le dirán qué hacer. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.